Bajo duda, acusación de supuesta evasión lanzada por autoridades cubanas contra Ángel Santi Esteban. Bahamas reanudan juicio a militares por graves abusos contra inmigrantes cubanos. Washington acusa a Moscú de violar tratado clave de los tiempos de la Guerra Fría. Occidente señala puente hacia la paz en Gaza, pero el conflicto cobra más vidas. Y Argentina a horas de que se venza el plazo de negociación sobre los llamados fondos buitres. Esto y mucho más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí. Las horas continúan transcurriendo y hasta el momento nadie ha podido ver al escritor disidente preso Ángel Santi Esteban, quien fue declarado desaparecido el pasado 23 de julio luego de que ningún familiar ni amigos lograsen comunicarse con él desde el día 21. Este lunes, el diario 14 y medio publicó la noticia de que Santi Esteban se encontraba en una estación de policía en La Habana acusado de supuesta evasión, pero quienes conocen al escritor dudan del presunto intento de fuga. Aquí sus razones. Mi hermano no se fugó. Para quienes conocen la naturaleza del gobierno castrista, su credibilidad es nula. Porque ahora que una vez más se comprueba de que él es inocente, como si eso es lo que ha luchado y por eso ha estado ahí rodando y rodando, ya lleva año y medio en eso, y una vez más se comprueba con la declaración del niño que es inocente, como ahora se va a escapar. Es por esto y porque afirma que Ángel Santi Esteban nunca pensó en fugarse, que su hermana María de los Ángeles Santi Esteban duda totalmente de la acusación de supuesta evasión, que según informó el diario 14 y medio este lunes, enfrentaría ahora a Santi Esteban. Algo oscuro pasó y el único que puede confirmármelo es mi hermano cuando pueda. Hoy mismo estamos pidiéndole a organizaciones internacionales, estamos enviando correos electrónicos, haciendo llamadas para empezar una campaña internacional, Free Ángel Santi Esteban. Y es que según muchos no sería la primera vez que Ángel Santi Esteban fuese víctima de la mentira. El premiado y reconocido intelectual fue acusado y condenado a cinco años de prisión por supuesta violación de domicilio y lesiones, en un juicio que según testigos y pruebas presentadas fue totalmente amañado e injusto. Siempre se demostró que era inocente, que no tenía ninguna prueba, pero al niño lo utilizaron cuando era pequeño y ahora que cumplió 16 años, él siempre tenía el dolor ese que lo habían usado para hacerle perjudicar a su papá y hace la declaración de que él nunca vio un maltrato ni nada de lo que se declaró, que él nunca vio nada de eso a su padre, que su padre es inocente. Durante una semana no se supo nada del paradero de Ángel Santi Esteban, luego de que él mismo anunciara mediante su blog Los Hijos que Nadie Quiso, editado fuera de Cuba, que sería trasladado de prisión. Según 14 y medio, el escritor disidente se encuentra recluido en la unidad policial de Acosta, en La Habana. Llamaron por teléfono a la hija y le dijeron que se presentara el miércoles. Pero hasta el momento nadie ha podido verlo. Mi hermano es inocente. No hay prueba, ninguna sola prueba acusadora. Ahora mismo se comprobó. Algo oscuro pasó que quieren seguir enredándolo. Yo pido la libertad inmediata del escritor Ángel Santi Esteban Prax porque es inocente. Tras conocer finalmente el supuesto paradero de su hermano y la acusación de evasión que presuntamente enfrenta, María de los Ángeles nos afirmó que habrá que esperar a que sea el propio Santi Esteban, quien confirme o desmienta esta acusación. Y este martes se reanuda en Nassau, Bahamas, el juicio a un grupo de militares acusados de cometer abusos y aplicar la violencia contra inmigrantes cubanos detenidos en ese centro de esa ciudad. Ricardo Quintana está con nosotros aquí en el estudio. Ricardo, uno de esos cubanos aparece como testigo en este juicio. En efecto, Karen, uno de los cubanos más afectados por esa brutal golpiza, Jordan Berta, viajó a Nassau para comparecer en este juicio que se lleva a cabo en esa capital. Mientras tanto, aquí en Miami, pudimos conversar con algunos cubanos, compañeros de infortunio, que todavía tienen a flor de piel la pesadilla de Carmichael. A puerta cerrada y en una base militar comparece Jordan Berta, un cubano que el 20 de mayo de 2013 recibió una de las mayores golpizas en el campamento Carmichael de Nassau. Alexander Vázquez estaba entre los golpeados. Llegó a Miami hace una semana luego de una larga travesía de más de 20 días a través de Ecuador y luego Centroamérica hasta llegar a la frontera con México. Estoy que en la columna no puedo. No soy igual que el mismo antes después de la golpiza que recibí en Las Bahamas. Hoy este joven cubano sufre las secuelas de aquella pateadura. La columna la tengo, que entiendes, todos los días tengo que tomar analgésico porque entiendes, mucho dolor y los pulmones no soy el mismo, no respiro bien, me falta el aire. Alexander resultó gravemente lesionado, costillas fracturadas y un pulmón perforado. La marca todavía me queda ahí de las costillas que me partieron, entonces me hicieron una operación para que me drenara el líquido del pulmón. Tres observadores independientes han sido nombrados para el juicio de los militares acusados. La jueza Cheryl Albury, el reverendo Radford Patterson y el comandante de la Fuerza Real de Defensa, Leon Smith. Los militares son defendidos por el abogado Wayne Monroe, letrado de la fallecida modelo estadounidense, Anna Nicole Smith. Que se haga justicia y la verdad siempre va a salir por arriba de todo y que ellos saben que lo hicieron y que, bueno, que tengan que pagar, que paguen por eso y que el juicio se haga puesta abierta, que no se haga puesta cerrada. Emotivo fue el reencuentro de Alexander con su compañero de cautiverio en Carmichael, Mauricio Amaury Becker, quien pasó casi dos años detenido en Bahamas y fue testigo de la violencia desplegada aquel 20 de mayo de 2013. Yo estaba dentro del albergue y la gente me aguantaba porque lo que yo quería era brincar la cerca, ir para allá y ayudarlo, porque los gritos se sentían. Amaury aprovecha la ocasión para revelar que prepara un libro testimonio. Pues quisiera que ojalá que ese libro, cuando lo lanzara a la luz pública, sirviera para ayudar a las dos muchachitas que todavía quedan en Cuba, a Mairelli y a Dayana, que para mí todavía la ha sido dejando dentro de mi corazón, porque sufrí con ella todo lo que ella pasaba. Cuando ella lloraba, yo lloraba con todos los hombres que soy y todo eso, pero me daba tanta lástima ver tanto sufrimiento por lo que estaban pasando los cubanos ahí. Eso es una secuela que yo... Jordan Berta y Alexander Vázquez fueron repatriados de Bahamas hacia Cuba el 16 de agosto pasado. Alexander Vázquez no tiene familia aquí en Estados Unidos. Una agencia para ayuda para emigrantes lo ha reubicado en el estado de Oregon. Allí dice estar dispuesto, Karen, a iniciar una nueva vida y, por supuesto, en plena libertad. Muchas gracias, Ricardo, por esa información. Naciones Unidas le impuso sanciones a la compañía naviera de Corea del Norte que operaba el barco que fue retenido el año pasado en Panamá con un cargamento de equipamiento militar sin declarar procedente de Cuba. La Habana explicó en su momento que transportaba armas obsoletas de la era soviética para su reparación en Corea del Norte, que posteriormente serían enviadas de vuelta. Pero la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, le dijo al Consejo de Seguridad que la empresa estaba envuelta en un cínico intento de eludir las restricciones de la ONU. Las nuevas sanciones se traducen en que la empresa Ocean Maritime Management no podrá operar en el ámbito internacional. Y, por otro lado, adversarios de Estados Unidos están ocupando espacios en América Latina con la aparente intención de establecer una especie de cabeza de playa en algunos países de la región. Jorge Río Pérez amplía la información. El Kremlin ha reconocido que se encuentra negociando el establecimiento de bases militares en ocho países, entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua, las cuales podrían ser utilizadas para recibir aviones y submarinos rusos. Putin está a la defensiva en Ucrania, por lo tanto está en la ofensiva en América. Y en América, Cuba es la base, la base central que ellos tienen. Cuba es un portaaviones. La ocupación de Crimea tiene que ver con el puerto y la visita a Cuba tiene que ver con el aeropuerto de San Antonio de los Baños y tiene que ver con el puerto de Mariel, que lo van a usar para los submarinos rusos. El costo que tiene, el costo político que tiene para Rusia el tener ese portaaviones ha sido la condonación de la deuda de 35 mil millones de dólares y una inversión de 3 mil millones de dólares en Cuba. No obstante, algunos opinan que así como Estados Unidos superó a la Unión Soviética, sucederá lo mismo con la Rusia de Putin. La lucha en este momento es una lucha puramente capitalista y en eso los norteamericanos tienen la ventaja, en capital y en los conocimientos. Esto le da una ventaja estratégica a los rusos, no que van a confrontar en estos momentos a los Estados Unidos, pero obliga a los Estados Unidos a gastarse millones de dólares en vigilar, supervisar estas acciones de los rusos. La presencia de Rusia es una presencia que pone a los Estados Unidos a la defensiva también, o sea, tiene un costo para los Estados Unidos. En otra época la doctrina Monroe ponía coto a las ambiciones europeas, pero como casi todo en la vida, los acuerdos pierden vigencia. Era puramente política en el siglo XIX y XX, en el cual los americanos dijeron América para los americanos y no querían penetración europea. Eso ya pasó en esa historia, los Estados Unidos están involucrados en Europa y los europeos están involucrados en Cuba. Jorge Río Pedre, Martín Noticias. Y un elemento de la realidad en la Cuba de hoy es el incremento del maltrato que residentes en la isla atribuyen, entre otros factores, a las tensiones generadas por las severas limitaciones de la población para ganarse la vida. Desde Santa Clara, Anderleguerra Blanco nos informa. Pobladores de la ciudad de Santa Clara opinan sobre el maltrato entre cubanos. Si existe el maltrato, verdad, si existen los establecimientos donde uno a veces visita, yo opino que no debería ser, que no debería ser, que no debería ser, no. Como seres humanos deberían estar, no deberían, no debería ser de haber el maltrato, no debería ser de haber, de existirlo, no debería ser de existirlo. Que sí que existen, esos casos existen y se ven, pero te digo, no debían verse, porque bueno, la realidad Cuba es un país de cultura, pero bueno, desgraciadamente existe y bueno, hay que luchar contra eso. Todo el mundo no es igual. Hay personas que son impuntas a que vayan, que maten hasta un niño. Las limitaciones también han puesto su grano de arena. Que las personas no, se levantan con el ansia de que no tienen esto, que no tienen lo otro, hay que buscar, hay que comer y se levanten, vaya, se levantan con un mal carácter y entonces esto venera que la persona se violente. El propio sistema, el propio ambiente que vivimos, degenera a las personas, chicos. Hay personas que no son malas, que hacen eso porque tienen problemas y se cogen genios y entonces nos tratan a uno luego. Reportó desde Santa Clara, Anderlai, Guerra Blanco. Bien, hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, Occidente aboga por la base en Oriente Medio, pero el intercambio de acusaciones entre israelíes y palestinos sigue en alza y Washington asegura que Moscú está violando un tratado clave alcanzado en plena Guerra Fría. Esto y más al volver aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Gracias por continuar con nosotros. Por lo menos 100 palestinos murieron hoy por bombardeos israelíes en la franja de Gaza, informó un funcionario palestino en ese territorio. Previamente en Ramalás, Isjordania, un dirigente de la OLP, ofreció una tregua humanitaria de 24 horas en la franja de Gaza y aseguró estar hablando en nombre de Hamas. Lina Correa, de La Voz de América, tiene más detalles sobre este conflicto. Los esfuerzos liderados por Egipto y el secretario de Estado de Estados Unidos no cesan. Hoy seguimos trabajando para establecer un cese al fuego humanitario incondicional. Y aunque el cese al fuego de 24 horas se quedó corto para lograr acuerdos sostenibles, de la mano de la comunidad internacional, John Kerry trata de aprovechar lo que él denomina como el impulso para lograr resultados. Creemos que el impulso generado por un cese al fuego humanitario es la mejor forma de ser capaces de comenzar a negociar y analizar si se puede establecer un cese al fuego sostenible. El secretario de Estado estadounidense insiste también en defender la posición de Israel pese a las decisiones contra ese gobierno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estos hechos, según el jefe de la diplomacia estadounidense, reflejarían el primer impacto de un cese al fuego humanitario. Permitirá llevar a Gaza comida y medicina desesperadamente necesitadas allí y le permitirá a Israel buscar soluciones a la amenaza que completamente entendemos y que es real, la amenaza de ataques desde túneles, además evitando que recurra a combates. Kerry también insiste en la búsqueda de un cese al fuego sostenible que siente bases para discutir los asuntos de fondo de este conflicto. Cualquier proceso para resolver la crisis en Gaza de manera definitiva tiene que llevar al desarme de Hamas y de todos los grupos terroristas y vamos a trabajar al lado de Israel y los aliados internacionales en el logro de este objetivo. Pese a que persiste la violencia, el secretario de Estado John Kerry no ve otra salida que la negociación de un cese al fuego como primer paso para la pacificación del Medio Oriente. Esperamos que, si somos capaces de lograr progresos, los pobladores en esta región, quienes merecen la paz, puedan dar un paso hacia el escurridizo objetivo, frenando la violencia que asesina a inocentes de todas las partes en el fuego cruzado y comenzar a construir un camino sostenible hacia adelante. Pero las condiciones en el terreno se tornan cada vez más difíciles, teniendo en cuenta las contradicciones y el dolor acumulado por años entre las partes. Usted no puede comparar a los palestinos con los israelíes. Nosotros no podemos dejar de defendernos frente a estos asesinatos. Hasta que veamos un compromiso sustancial de cese al fuego de su parte, tenemos que tomar los pasos necesarios para defender al Estado de Israel. La población civil en medio del fuego cruzado y según denuncias, usada también como escudo humano por parte de Hamas, es la que lleva a las peores consecuencias del conflicto. Lina Correa, para La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acusó a Rusia de violar el Tratado de Eliminación de Misiles de Alcance Intermedio que firmaron en 1987 el entonces mandatario estadounidense Ronald Reagan y su colega ruso Mikhail Gorbachev. Obama cita en el particular el desarrollo y ensayo por Rusia de un nuevo misil de crucero lanzado desde tierra. La acusación está contenida en una carta enviada a su homólogo ruso Vladimir Putin. La misiva agrega que tales pruebas violan la seguridad colectiva de Estados Unidos y sus aliados y precisa que Washington comenzará una serie de consultas con estos últimos si Moscú no respeta su compromiso. Y la Unión Europea endureció sus sanciones contra Rusia por apoyar a los separatistas en Ucrania. En coincidencia, diversos reportes indicaron que al menos una persona pereció cuando tres obuses impactaron un edificio de apartamentos en Donetsk, el principal baluarte insurgente en el este ucraniano. Entre tanto, Igor Stlykov, un cabecilla de los separatistas, afirmó que elementos prorrusos libran intensos combates contra tropas ucranianas. Su declaración sigue la proclamación por el gobierno de Kiev de que sus tropas han recuperado más territorios ocupados por los insurgentes y avanzan hacia el área donde se estrelló un avión malasio, presuntamente derribado por misiles de los grupos prorrusos. Y una delegación argentina se reúne hoy en Nueva York con el mediador estadounidense Daniel Pollack, designado por un juez federal para asegurar el pago de fondos de inversión, los conocidos como fondos buitres, por el país sudamericano. Durante el encuentro, los delegados intentarán romper el estancamiento actual en la negociación sobre los fondos de inversión que no se acogieron al plan de reestructuración de la deuda tras el cese de pagos de 2001. La negociación se producirá solo unas horas antes de que finalice el plazo para el pago que vence el miércoles. Una última pausa y al volver. Algunos cubanos están llevando al mundo su mensaje independiente con auxilio de las nuevas tecnologías. Y todos, pese a los obstáculos interpuestos por el gobierno cubano, les tenemos un amplio informe aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Pronóstico para el martes 29 de julio. Las temperaturas máximas estarán entre los 32 y 35 grados centígrados, mientras que en la noche descenderán hasta los 24 grados. A partir de la tarde, el cielo se nublará, principalmente en zonas del interior y oriente de la isla, en donde se presentarán lluvias y tormentas eléctricas. Los vientos serán variables y débiles, con presencia de poco oleaje en ambas costas orientales. El gobierno cubano persiste en su empeño de justificar la falta de acceso en la isla a los avances tecnológicos. Uno de los integrantes de la cúpula del poder en Cuba, Ramiro Valdés, comparó así recientemente a esos adelantos como nuevas formas de guerra. Pero como cuenta Gina Barroso, pese a todo, algunos cubanos están llevando al mundo su mensaje independiente. Él lo que está de verdad diciendo es que él reconoce el poder que tienen las redes sociales para poder darle esa voz y la educación y la información a la población cubana. Sonia Díaz, experta en estrategia digital, reconoce que aunque con un acceso limitado, algunos cubanos están llevando su mensaje al mundo. En términos de nivel político, es que alrededor del mundo, las personas en diferentes países están usando las redes sociales para poder alzar su voz. La empresa estatal E-Texas reportó este año que dos millones de cubanos cuentan con celulares prepagados y que el número de líneas móviles en Cuba creció seis veces en los últimos cinco años, como parte del auge que experimenta la telefonía celular. Armados con celulares, los cubanos se las ingenian para enviar mensajes de texto, comunicarse por Facebook, enviar correos electrónicos y de última moda mensajes de tweet. En una sociedad abierta, las redes sociales son una herramienta para el consumidor, siempre y cuando exista una comunicación de dos vías. Idolidia Darias de martinoticias.com tiene consejos para los cubanos que desean tuitear con éxito. Preséntate, configura tu perfil, escribe directo y preciso. Solo tienes 140 caracteres y usa términos universales para que te entiendan. Precisa la hora y lugar. Por ejemplo, policía allanó a 3 p.m. casa de opositor en calle A, número 29, barrio Obreros y en Fuegos. Acredita y actualiza, deja saber en un tweet cómo pueden los demás dirigirse a la fuente que originó la información. No uses etiquetas al libre albedrío, ni hagas menciones de cuentas que no estás seguro que existen. No tuitees en aluvión, espera entre 15 o 20 minutos para publicar entre un tweet y otro. La aplicación Hootsuite permite programar tus tweets y tus retweets. Esta información educativa se le niega al cubano de a pie e impide combatir exitosamente en el mundo cibernético. Gina Barroso, Martín Odicias. La revolución tecnológica difícil de combatir definitivamente a favor siempre de la libertad de expresión de todos los seres humanos. Así termina, amigos, esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com, nuestra página web. También, por supuesto, Facebook y Twitter, hablando de estas maravillas de la tecnología. Además, pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios, videos, lo que ustedes deseen. A nuestro correo electrónico, Martín Antena Live.